La gran fiesta del golf madrileño ha comenzado hoy en Retamares. Durante cinco días se disputa el Gran Premio Comunidad de Madrid, el nuevo torneo que ha instaurado la Federación de Madrid y que pretende dar cabida a todos los federados. El torneo se ha dividido en tres competiciones para que todos los madrileños puedan participar con independencia de su categoría, aunque necesitarán de su mejor forma para librar los 54 hoyos de cada torneo. Tras las dos primeras vueltas se realizará un corte en la clasificación y solo los mejores llegarán a la final. Los primeros en tomar parte en el campeonato han sido los jugadores senior. En la versión masculina encabeza la tabla Ángel Macías con una vuelta de 73 golpes, seguido de Rafael Cano Manuel con 74 y en tercera posición Francisco José Cisneros con 75 impactos. Entre las damas María Luisa Ruiz es la primera con 85 golpes, seguida a un golpe por Virginia Ruiz. El tercer lugar es para Pilar Arias con 89. Entre los jugadores para la Copa Federados lidera la clasificación Pedro García de Paredes con 85 golpes, seguido de Carlos Javier Sires con 87. Cierran el cuadro de este premio Joaquín Sánchez y Pablo Meneses, empatados en tercera posición.